Nosotros en enero de este año, previo al carnaval, se ha suscrito un acta de entendimiento con la Federación de Bandas con la mediación del Comité Cívico. Sin embargo, nosotros la propuesta que hicieron llegar a la asociación, hemos analizado, es una propuesta prácticamente donde no tiene un fundamento, justo diríamos, para poder ver la posibilidad o no de atender la solicitud de la Federación de Bandas. Además, lamentablemente en ese proyecto que se nos ha hecho llegar, no nos hacen conocer ni sus obligaciones ni sus derechos. Entonces, prácticamente es una propuesta que no nos dice nada prácticamente. Entonces, por eso que se ha analizado primero en directorio de la asociación pasado el carnaval y el día martes pasado se ha convocado a la Asamblea de Presidencias y Delegados, donde se ha analizado este tema, se ha emitido una resolución donde mientras indicando que tal cual dice el documento de compromiso, donde dice que se debe analizar para viabilizar la revisión de la ley. No es viable, eso es lo que presidentes que son juristas han hecho conocer desde el ámbito legal de que la solicitud y por el tenor mismo de este proyecto no es viable atender esta solicitud. Es en ese entendido que nosotros hemos hecho conocer al Comité Cívico la respuesta de la Asamblea de Presidentes y Delegados el día miércoles mismo, por la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos que también cumplir con los compromisos institucionales que hemos asumido nosotros en representación misma de nuestra asociación. ¿Por qué nosotros eludir responsabilidades? No hay temor alguno, nosotros vamos a estar plenos para ver y escuchar. Sin embargo, mientras no exista lo contrario, para nosotros continúa en lo que corresponde a la ley 602.